Tengo miedo No me cierres la puerta Tengo miedo Que esta noche me rapen Los monstruos y me lleven Lejos de aquí Tengo miedo Que bajo de la cama Se escondo en ser maligno Y me jale los pies Tengo miedo No te alejes De mí, por favor Por favor, por favor Porque tengo miedo Que me coma el silencio Tengo miedo Que mis propios juguetes Me ataquen, cobren vida En la tele lo vi Tengo miedo Que al filo de las dos Se aparezcan mil fantasmas Que me hagan gritar Pero tú me dices No existen los mozos No hay por qué tener un miedo Tan solo soy producto De la imaginación No existen muchas más Montando la casa No creas en esas películas De terror Un ángel de la guarda De cuidar De cuidar No te quedes Y cuando venga el miedo Cuenta uno, dos, tres Y miedo Te quede aquí Ah, 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 ah Un, dos, tres Fuera de aquí Ah, 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 ah Y el miedo Tendrá que huir Ah, 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 ah No podrá apoderarse de ti Aún tengo miedo Cierra muy bien la ventana Tengo miedo Manda virulas a ser guardia